Para el sábado 6 y ahora es de octubre. Una pregunta por ella, se dijo que estaba... ¿Tiene horario de comienzo? ¿A qué hora? Sí. Mediodía. Mediodía y cierre acostumbrado. Acá. Acarca la vida mañana en... Ah, Beliza. Como dice que no explotea. Claro. Cuando sea tampoco hay tanto tiempo para hacer... No, porque son tres horas. Hay muchas actividades. Vamos a estar mirando para las actividades. Y Cerro Leones es un barrio muy particular, digamos, diferente por ahí al resto de Tandil y al mismo tiempo tan cerca de él. Es el picapedrero, la imagen y la representación de lo que es el paraje. Está llegando acá a Cerro Leones. Una caminata que se moviza a la amistad y una solidaridad. Los trabajadores de la madrid y Cerro Leones. Es una frase hecha, pero es que es muy importante. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla todo el tiempo. Y me parece que si sabemos bien de dónde venimos, también vamos a saber mejor hacia dónde vamos. Así, la historia de cada lugar está ligada tanto a sus recursos como a las circunstancias de las épocas. Este reconocimiento de sus alumnos habla del amor y de la pasión que le pone Fede a la escuela, a sus alumnos, la dedicación. Esto fue muy importante para la escuela. Todos los docentes trabajamos muchísimo para un propósito en común, que es la fiesta de los picapedreros y reconocer la identidad del lugar. Se acercó mucha gente, muchos vecinos con ganas de hablar, con historias que no están escritas. Pasó algo bastante curioso, que por ahí los mismos vecinos de acá empezamos a entender un poco más de la historia de Cerro Leones. Se van asentando, crecen en un hermoso desarrollo que va desde la Moediza. Alrededor de los primeros años del siglo XIX. La gente se acercaba a preguntar en qué podía ayudar. Eso fue lo fantástico. Acercó a las personas desde el lugar de vecino. Ese proceso participativo culminó con una gran participación comunal. Participación activa, real, desde el amor y el cariño de haber generado algo propio. En realidad, la sensación fue hermosa porque se vio toda la gente que estaba participando de las fiestas. No solamente los del barrio, la gente que ha venido de Tandil. Que a muchos era la primera vez que venía a Cerro Leones, ¿no? Y realmente era un estado de fiesta. La sensación que a nosotros nos dio es que le regalamos una fiesta al barrio y ya se la apropiaron. O sea, esto es un regalo que va a perdurar en el tiempo. Hay instituciones y hay proyectos, pero ninguno funcionaría sin las personas que son parte de esas instituciones y de esos proyectos. La fiesta popular de Ipica Pedrero tiene, digamos, un anclaje fundamental en las voluntades y en el trabajo articulado de esas personas representando las instituciones. Es muy interesante que sucedan este tipo de eventos, este tipo de creaciones colectivas, en realidad, ¿no? Que tienen mucho que ver con la comunidad. Los chicos terminaron muy contentos, principalmente porque fueron protagonistas y partícipes. Eso es lo más importante. Y ese día estuvo muy participativo, la gente estuvo muy atenta, muy contenta y, la verdad, muy feliz. Se la notó a la gente del barrio muy, muy feliz. Yo percibí como muchísima felicidad. Inclusive, el día nos acompañó porque fue hermoso y me pareció que teníamos todos ganas de encontrarnos. Sí, eso nos llena de orgullo, digamos, haber llenado la plaza y el barrio en sí. Hay mucha gente que nos está visitando de otro lado que no se ve tan bien, ¿eh? Sí, mira. Dicen, tengo remedio, por favor. Fue una movida muy grosa, muy buena, donde participaron los chicos de la secundaria, la gente del barrio, las instituciones. Fue muy participativo, fue realmente una fiesta popular. Que es tan importante, parece así de chiquito, pero me parece importantísimo poder mirarnos a los ojos, estar construyendo algo juntos, charlar, vincularnos desde los recuerdos, desde las generaciones y desde los distintos haceres de la propia comunidad. Y poder sintetizarlas en que el entusiasmo sigue vigente. La universidad, digamos, el objetivo que se puso es movilizar un barrio a través del acompañamiento, de la articulación. Y lo que se observa en el después tiene que ver con eso, con más gente entusiasmada, mayor entusiasmo por volver a generar espacio de participación, de planificar nuevos espacios en donde los vecinos se encuentren y piensen entre todos qué barrio quieren y cómo desarrollarlo. Obviamente que la fiesta va a continuar. Era el propósito, en verdad, más que nada. Gracias. Bueno, vamos a hacer un temita más y nos vamos a ir a dormir a siesta.